Hola, soy Germán Sánchez y te quiero invitar a ser parte de la familia del coro. ¿Te asustan las audiciones? No te preocupes, no las hacemos. Esto quiere decir que cualquier persona que quiera cantar en el coro lo puede hacer. No importa si no tienes experiencia o no sabes leer música, todos son bienvenidos. Aquí aprenderás técnicas para tu desarrollo musical y ministerial a través de un ambiente lleno de energía, diversión y compañerismo. Tenemos tiempo de ensayo, devocionales, actividades familiares, grupo de vida, viajes misioneros, en fin, muchas cosas. Nuestro ensayo es el miércoles a las 8 de la noche. Ahora, estamos aquí para ayudar a las personas a conectarse con Dios de una manera poderosa, significativa y nueva cada semana. Nuestro objetivo es enseñar cómo Jesús ha cambiado nuestras vidas a través de su misericordia, gracia y amor. Ven y únete al coro de Champion Forest Baptist Church.